Sin ti yo me vi morir No estabas a mi lado Fui parte de tu pasado Tuviste toda mi vida, mis ilusiones Te di todas mis pasiones Sabías que era lo mejor Que te olvidara y no volver a verte Que me alejara y olvidara el dolor Pero fui un tonto, no quería perderte Y ahora mismo estoy solito sin tu amor Ahora ya estoy solo, me he quedado solo Solo sin tu vida y sin tu calor Me ha sido imposible olvidar tu nombre Y desesperado muero en el dolor Ahora ya estoy solo, me he quedado solo Solo sin tu vida y sin tu calor Me ha sido imposible olvidar tu nombre Y desesperado muero en el dolor Y desesperado muero en el dolor Sabía que sufriría si seguía a tu lado Me tenías sentenciado a romperme el corazón No te importaba nada de lo que sentía Y de mí tú te reías Tu mirada me envolvió Mira mis ojos, se nublaron de llanto Ahora en ellos se refleja el dolor Sufro contigo y recuerdo tus labios Pero no vuelves porque fuiste una ilusión Ahora ya estoy solo, me he quedado solo Solo sin tu vida y sin tu calor Me ha sido imposible olvidar tu nombre Y desesperado muero en el dolor Ahora ya estoy solo, me he quedado solo Solo sin tu vida y sin tu calor Me ha sido imposible olvidar tu nombre Y desesperado muero en el dolor 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 Y desesperado muero en el dolor